Muy lamentable un hecho ocurrido ayer en ese sector, las guasumas, donde hay gente buena, gente de trabajo, el campo de las guasumas, el aguacate cercado, son gente guau, uno lo visita y de donde es nuestro productor amable y son gente buena, usted llega ahí y usted ni se quiere ir, cuando yo voy para allá, las guasumas cercado, uno lo tratan de la mejor manera. Dos antisociales intentan atracar a un policía y este mata a uno de ellos en la guasumas, San Francisco de Macorís. Póngame la foto del policía, por favor. Gabriel Bonifacio Gutiérrez es un policía que todo el que lo conoce sabe la persona que es, no tanto siendo militar, sino fuera de su servicio. Es una persona amable, es una persona servicial con todo el mundo. Estaba dispuesto en la policía, ahí en el Palacio de Justicia, y es un policía muy conocido, igual que su esposa que también es policía. Y da pena que estos antisociales le hagan hecho este mal rato, esta tragedia, a este hombre de bien, un hombre serio, un gran policía, que todo el que lo conoce, eso de anoche para acá todo el mundo lamentando lo sucedido, con nuestro amigo Gabriel Bonifacio, el Teniente Gutiérrez, que todo el mundo lo conoce. Y también Munino le dice, lo que yo me explico, que hay personas, está bien que usted defina a su familia, que a usted le duela porque nadie tiene derecho a matar a nadie, solo Dios tiene derecho de mandarlo a buscar a usted cuando usted cumpla su vida aquí en la tierra. Pero si son dos ratas, dos basuras, no usted esté dando declaraciones a la presa de que estaban en un colmado, que dien la vuelta, que estaban en un colmadito, que tiraron una vejiga, y que no andaban en nada. Entonces, si no andaban en nada, ¿quién fue que le dio el tiro al policía? ¿Quién fue que lo dio el tiro? Entonces, a la familia que tienen esos delincuentes, que apoyan esos rateros, escúchame la palabra, esos delincuentes tapados, tapados no, porque el que anda con una greña así en la calle, si no es artista. No, y otra cosa, que el difunto, a ver si encuentro el nombre por aquí. Señálemelo, por favor. El nombre de ese caballero, por favor, del otro, el difunto, el que murió. Sí, el que está a la derecha de la pantalla. Ese caballero se había escapado del CCR de Viter Valle. ¿Cómo? De la fortaleza de Viter Valle se había escapado. Y mira cómo andaba. Y le preguntan a la dama, compañera de vida de él, que el que él trabajaba por usted está prófugo, usted estaba trabajando también. Atención al que están dando trabajo, porque tu dama se ve aquí en este país. Así es. ¿Eh? Entonces, un hombre prófugo, un hombre prófugo, ¿verdad? Entonces, dice ella que estaba trabajando como delivery. Y no le estaban dando seguimiento. El que se escapa de la fortaleza queda así. ¿Eh? Que si el que se escapa a 809-725-0505, vamos, opinen ustedes con nosotros y digan... Y digan ustedes si el que se escapa de la fortaleza lo sueltan en banda. Pues yo no entiendo. Eso nada más se ve aquí en este país. Entonces, oye, como fue el meneo, hay un menor de 16 años. ¿Eh? Si omiten identidad de este individuo, porque es menor de edad, eso tiene también que venir una ley y quitar eso, para nosotros darle funda por todos los lados. De acuerdo al informe policial, el menor de edad, quien era acompañante de los CISO, presenta una herida de bala en el muslo izquierdo, mientras que la gente policial presenta una herida de bala en el miembro inferior de derecho. ¿Y quién fue que se la dio? ¿Quién fue que se la dio a Gutiérrez? El balazo, ¿quién fue que se lo dio? Entonces, la familia debe saber que cuando usted tiene un delincuente, mire, la edad de delincuente, la voy a decir aquí, los que duran un delincuente, oye el baile, 19, 20, 21, 22, 23. No, 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 no. Es muy raro que un delincuente tenga 25 años, 26. Eso es 16, 17, 18, 19, hasta los 23. Ese le da. Y al muchachito este, que quedó vivo, ese le picó la pelota seca. Lo dijo un amigo mío anoche. ¿Le picó la pelota seca? ¿Cómo hace? Claro, la muerte que le picó seca, con 16 años. Es decir, que debe tener cuenta Luis Alessandro Ortiz de la Cruz, alias Vilo, se lo hicieron que se escapó, que estaba viviendo en una casa, haciendo vida pública, en un barrio atracando y robando. Entonces, la familia dice que no son ladrones, que no andaban atracando. Pero hay, en la mañana de hoy, en el cuartel, hay dos personas poniendo la querella, que fueron atracadas por la Dola Crita. Dos horas antes. metían a su casa, en un campo. Suerte de ellos, que salían y miraban lo que sucedió. le pusieron una querella. Entonces, ¿cómo usted me viene a decir a mí? ¿Qué son dos pajitas de coco? Entonces, la policía inmediatamente, ese menor, tiene que adjudicarle todo el peso de la ley, ese menor, todo, y trancarlo. también es otra cosa, que cuando la casa es menor y aquí, la de mi casa tiene más rejas que la casa es menor. Así es. Ellos son menores de edad, pero demente son unos tígeres. Exactamente, eso sí es cierto. Entonces, debemos nosotros, como ciudadanos, hacer la justicia. Claro, con la mano, con la mano. Este hombre de trabajo, ese hombre, no defiendo policía. Estoy hablando de este caballero que su labor habla por sí solo. Usted iba a buscar un papel al palacio y ese caballero, sin tener, sin tener que ver con eso, lo llevaba, lo orientaba a usted, le hacía favores, sin conocerlo a usted. ¿Eh? Entonces, debemos, esos policías que trajeron aquí, a mí lo que me da pique es que es a mí que me paran, la policía. Bueno, a mí usted me va a poner también. Es a mí, esa cuerda que es a mí que me para la policía. Inmediatamente, usted ve a una gente con un abrigo, que usted lo vea con una gorra, que usted lo vea con un greñerío, que usted le vea la boca ceniza de la droga. De la droga, sí. Vamos a detenerlo, no que se lo lleve preso. Investigarlo. Sí. A la derecha, por favor, deme su documento. Del motor, ok. Deme su documento. Ok. Si no tienen nada que ver, si no andan armados, ok. Porque aquí estamos diciendo que tranquila a todo el mundo. Es que usted no deje pasar desapercibido a estos tigueritos que andan. ¿Usted entiende? Estos tigueritos que andan haciendo daño. Y si ese tiro hubiese sido en el pecho y lo hubiera matado, Dios lo libre. Hubiese habido otra tragedia aquí. Hubiese habido otra tragedia aquí. Con los, como que, porque las familias dicen que no son delincuentes, entonces son peligreses. No, 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 hay una señora, que es, la esposa de los CISO, que dice que él no, vamos a escuchar, estamos, por favor. ¿Cómo te enteras de lo ocurrido anoche? Me llamó un familiar de ellos, su abuela, me llamó y me lo dijo. ¿Qué te dijeron? Que estaba herido de bala. Luego me dijeron que hubiera muerto. ¿Tú tenías algún tipo de información sobre lo que ha acontecido, que él estaba en malos pasos? No, de eso no tengo información. Creo que tengo información que él salió. ¿Qué te dijo él antes de todo? Él salió, fue parar al Colmado y ahí cuando me llaman me dicen que ya hubiera pasado esto. ¿Cómo ahora se ve para el Colmado? Como a las ocho. ¿Qué te dijo él entonces? Nada, eso, que iba para el Colmado. Y ahí me llaman y me dicen que ha pasado esto. ¿En la actualidad qué hacía él? ¿A qué se dedicaba ahí? Ella era del Iberi. ¿En el Colmado? Ajá. ¿Entonces que tú eras de él? Su esposo. ¿Cómo te sientes? Mal, yo quiero que se haga justicia porque por más que las personas cometan errores y todo eso nadie tiene derecho de quitarle la vida a nadie. Tú me entiendes, estamos muy doloridos con eso y quiero que se haga justicia con eso. Yo quiero también que la bala que le sacaron a él, que no se pierda nada de eso porque también yo quiero que le examinen eso también. ¡Atreras! Unas atreras, amor. Y eso. Imagínate. ¿Qué es lo que ella está diciendo? Justicia. ¿Por qué ella dijo? Dice que ha pedido justicia. Justicia. Pues es justicia que hicieron con el marido de ella. Justicia. Hicieron así mismo. Así mismo porque es un antisocial. Una lacra que no estaba haciendo nada en la calle, atrascando y robando. Entonces. Gente con las dos manos buena. Yo he visto gente aquí capacitada y trabaja y trabaja y estos tineritos quieren robar que ellos sí. Tener dinero a la mala. Señor, que libre a uno. No sé, yo que tengo dos. Que Dios me libre porque yo no estoy encaminando por el buen por el buen camino. Sí, sí. Un delincuente no nace, con el tiempo él se hace. Exactamente. Eso no es que dique. Eso es el entorno. Si usted ve a su hijo que va lo primero es que si no hace frío ese abrigo, esos cobros. Usted ve a los policías párenlo de una vez y pídanle su documento decentemente. Para donde va no se dirige. ¿Qué usted busca por aquí en esta zona? ¿Sabe que antes cuando los policías no tenían uniformes que andaban en motor en 115, men? Y en motor y en DT. Antes, cuando uno estaba chiquito que decían ¿y usted de aquí? ¿Usted es por aquí? O sea, que presentaban siempre preguntaban ¿usted vive por aquí? ¿Dónde es que usted vive? ¿Y qué usted hace por aquí? Lo primero que preguntaban antes ¿Usted vive por aquí? Porque así usted se puede guiar. ¿De dónde usted? ¿Aquí es donde usted busca? Entonces, si usted está en Aguasú más arriba casi en el cercado ¿Y usted vive ahí? ¿Usted es de Uganda? ¿Tú entiendes? Entonces, son locales. Está bien que ustedes puedan andar como usted quiera. Pero oye, otro día oye, están para allá abajo y vienen con dos motores robados de los bracitos y le pasan por el lado a la policía y la policía ni lo paró. Ni lo paró. Y era robado la motocicleta ni lo paró, mi hermano. Más sin embargo, más adelante hicieron un reten para gente seria. Increíble. Para joderlo, para joderlo. Normal. Debe, aquí todo el mundo sabe quién tiene talaje de delincuente o no. Aquí todo el mundo sabe cuando ustedes le pasan por el lado quién es delincuente y quién no.